¿La crees allá arriba, Luisa? ¿Por qué? La cara de felicidad cuando te dijeron que estabas conmigo, por Dios. Yamila, no soy nadie de mi vida, no me interesa. Si fuera vos otra persona, me da igual. Obvio. ¿Me pude ir o no? Pero me da igual que fuera cualquier... Yo quería que fuera Ivana, pero bueno. ¿Se le quedó? ¿Qué va a hacer? No te felicito. Agradecele a la Prudu, que seguramente te muestre bien. Que no sabe si te va vos o me huiró todavía. No importa. Te lo digo porque cuando te subes al poni diciendo que pasaste seis placas... Ay, no sé, la verdad que ves la gente. ¿Qué pero eso? No es subirme al poni. Yo por suerte la humildad más o menos la tengo intacta. ¿Sabes que no hace falta que me saque Pato y me saco vos ahora? Va a abandonar la casa de gran hermano... ¡Luifa! ¡Venga! ¡Vaaaaaaaaaa! ¡Canada Ampar cuando salgo un Batista! ¡Vaaaaaa! ¡Que esta vaca! ¡Du Dieserido! ¡ Y du vay! ¡Vamoas! son gracias por les ponerte a mí. Que los demás no sean tan caretas y ganó la careteada y no la transparencia. ¡Aprendí a respetar a las mujeres! ¡Aprendí a respetar a las mujeres! ¡Aprendí a respetar a las mujeres! ¡Y a respetar a todos, Ruifa! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No puedo creer la situación! ¡Sí, mene! ¡Sí, mene! ¡Yo siempre me junté con ustedes! ¡Aguanten los primos! ¡Mauri, volviste en grupo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Chicos, no ver más comentarios a la linchina ¡Ahhh! ¡Qué locura! ¡Nadie me va a decir! ¡No, porque no me dijiste! ¡Mañana entró la pieza! Me metieron por el intercambio que menos pensaban ellos Lo sacamos yo a Papa y igual los otros dos ¡Ahhh! ¡Se salía! Lo que más me alejaba de Ruifa es que nunca supo perder ni un juego de... ¡No, no! Cuando los saludé me dijo eran ocho como diciendo... ¡Ahhh! ¡No, cualquiera! Porque realmente se sintió se sintió humillado estando a los últimos conmigo Cuando pierdes contra ocho no podés ir... ¡Te hiere el orgullo! ¡Te hiere el orgullo! ¡Te hiere el orgullo! Cuando gana feteja parece que ha ganado el mundo y cuando pierde hace pingo todo porque le da bronca perder y bueno no, para jugar... Ya está, ya se fue, no lo van a tener que escuchar nunca más... Esta jazz que se convirtió en bataquera... ¿En pala? En bataquera de Batacazos Es la Macri del gran hermano No, por favor...